¿Cuál fue la típica anécdota que luego se cuenta durante muchos años? Pues bueno, fue especialmente curioso, es la típica anécdota que luego se cuenta durante muchos años, porque cuando mi representante me llamó con la separata, con el personaje, yo no quería hacer la prueba porque estaba de vacaciones en Ibiza con mis amigos y el personaje era para uno de los obispos que tenía pues eso, como 40 y pico años, entonces le dije, mira, esto paso de hacerlo porque tal, y mi representante insistía para que por lo menos me conocieran en la productora, tal, no sé qué, no sé cuándo. Y yo incluso pensé en decirle que había hecho la prueba, o sea, que no había podido hacer la prueba porque había perdido el vuelo, pero me entró un ataque de responsabilidad y dije, venga, voy a hacer la prueba. Así que me presenté a la prueba y efectivamente en cuanto la directora de casting me vio, pensó que era demasiado joven para el personaje de obispo, pero estuvieron así hablando unos minutos y dijeron, ¿te puedes preparar otro personaje, tal, mientras vemos a otros actores? Entonces me pasaron el personaje de Jem, que es el personaje que hago de príncipe, y entonces ahí sí que ya me vi totalmente porque era una separata así como de un príncipe muy chulo, muy sobrado, digamos, y nada, me lo aprendí en dos minutos y lo hice además a la primera como muy contento, no sabía si me iban a coger porque luego estas cosas dependen de muchos aspectos físicos y demás cosas, pero realmente me fui muy contento de la prueba. Me vino a recoger un chofer y me acuerdo que lo primero que vi fue Asumta Serna, entonces dije, guau, ya todo me parecía estupendo. Y entonces pues nada, yo Asumta no la conocía y fuimos juntos en el coche hablando un rato y en la entrada del plató nos estaba esperando el director, que era también simpaticísimo, nos saludó así como muy efusivamente y dijo, ah, Nicolás, me alegro que seas tú finalmente, qué contento estoy. Con lo cual a mí todo me parecía maravilloso, nos estuvo además enseñando todo el plató que por aquel entonces estaba en construcción, el resto de actores, que había fotos y demás perfiles y nos explicó un poquito en qué iba a consistir la serie y tal, porque el primer viaje fue únicamente para pruebas de vestuario y de maquillaje. Que yo además estaba muy contento porque digo, ah, voy a hacer de príncipe árabe, bueno, de esta vamos, voy a triunfar, pero me raparon la cabeza, me pusieron un postizo con los dientes separados, me ponían ojeras, o sea que de esta serie no me caso, eso lo tengo clarísimo. Yo hice dos pruebas, hice una en Madrid y otra en Praga. La de Madrid fue rápida, así pues en vídeo, me grabó Elena Marotto, mi representante, que la verdad no me lo podía creer que me llamara para un casting de esta envergadura. Al final pues cuando me dijeron que me habían cogido, fue genial. Pues sabes, esto de nivel conversación, bueno, pero lo que es inglés antiguo de época, del siglo XV, realmente no tenía ni idea y eso de buscarlo en internet y que ni siquiera la palabra te aparezca, me parecía de coña, lo de, ¿qué es esto? Y luego ya allí con la coach, que era majísima, pues intentábamos hacer que el acento y el sonido fuera bien, ¿no? Llamaron para hacer pruebas para The Borges, grabé el casting, pasó un mes, di por el hecho que no me habían cogido y al mes y medio me llamaron, que tenía que estar en Praga rodando en cuatro días. Claro, no me habían dicho que era poche, entonces el día antes de salir, cuando ya hablo con Elisa, que es amiga mía y me cuenta, me entero de a qué producción estoy yendo, porque como hay dos, pues yo pensaba que era la otra. Seguí igualmente emocionado porque es la producción más tocha de Europa, creo. El casting mío básicamente fue grabar una escena, no tiene ningún secreto. Grabas una escena, la mandas y tienes suerte y les gustas. Bueno, a mí no me gustan nunca los castings. Creo que este personaje que hice, lo hice, además, en varias y repetidas ocasiones. Entonces, creo que los que van a ofrecerte trabajo podrían hacer un poquito de investigación, simplemente yendo a internet, poniendo Asunta Serna y la película en la que, vamos, entre Enrique VIII, en fin, que podían encontrar cantidad de imágenes de época, además, donde mi personaje era aproximadamente el mismo. Total, que me dijo qué es lo que quería él de este personaje, fui a hacer un casting. En ese casting, en vez de irlo a hacer a algún sitio, pues aquí, en las posibilidades que tenemos dentro de la fundación, damos esa oportunidad a otros actores para hacer estos castings y luego pasarlo por internet y que ellos lo puedan ver. Total, que lo hicimos así. Y claro, curioso, porque era una escena que a mí me gustaba, yo había leído los cuatro episodios, es decir, tenía todas las referencias de lo que el director quería, es decir, tenía mucha información. Entonces, iba con ventaja, pero todavía, ya sí, después de haber conseguido el papel, me acuerdo en la primera escena que tuvimos con los directores, productores y actores en primer día de rodaje, yo les comenté que, hombre, que no hacía falta hacer casting, que en estos casos, porque yo siempre intento que no les toque a otra gente lo que a mí me ha tocado. Y entonces, que los actores ya tenemos material para eso y tal. Y me dijo, efectivamente, el productor que sí, efectivamente, que no hubiera hecho falta que hubiera hecho el casting. Muchas de las cosas que me dijo, que me acordaba, que tenía que hacer durante el casting, luego también cambiaron en el set, en el rodaje. O sea, yo creo que el trabajo con un director lo pueden ver más en una entrevista que en un casting. No son conscientes los directores ni todo el proceso que pasa un actor antes de hacer un casting. El proceso para hacer un personaje cuesta mucho tiempo y ese tiempo es el que no te pagan. El actor no es siempre el que tiene que ser elegido, el actor también elige hacer esta película. Yo sí, esta serie, o elegí hacer ese casting, fue por el nombre de Oliver. Fue porque me gustó mucho la película El Vimiento, porque entendí que Tom Fontana, que estaba ahí, pues era una... O sea, yo elegí, yo hice mi trabajo. Este trabajo, digamos, que han hecho gente como Alcira García Maroto o Marsili, gente... Creo que en los 90 empezaron a haber otra serie de agentes que no cuidaban para nada el actor. Entonces, que ahora en los 2000 haya gente que se esté preparando y que esté realmente cuidando al actor joven... Sí, no, como vuestra fundación. Desde luego, ahora he estado hablando con ella, me ha estado contando todo tipo de detalles de lo que hacéis, de que es una fundación, o sea, de que es social. Sí. Y de que tenéis un montón de proyectos de cara a la gente que no puede pagar sus estudios o que se ha quedado en el paro. Sí, intentamos. Y la patrocinio va para allí, porque la realidad, pues sí, cuando decimos a veces, Fundación First Team es más que una escuela, simplemente es buscar un poco la diferenciación, porque nosotros no hemos hecho esto, entiendes, para un fin lucrativo, sino al contrario, como fundación, que queremos esto al contrario, es decir, que... Invertir, ¿no? Invertir con el actor, que el actor cuente más dentro del rodaje, porque pienso que esta es mi lucha y la de Scott, que es lo que fundamos, pero de tantos actores, ¿sabes? Que es que realmente estás en el rodaje y no estás dentro de las decisiones en preproducción ni en producción. Y después, en promoción te utilizan, pero realmente no te hacen sentir esa película tuya, ¿no? ¿Qué es lo que se ha quedado en el rodaje? ¿Qué es lo que se ha quedado en el rodaje? ¿Qué es lo que se ha quedado en el rodaje?